Alta definición en audio, creador del sistema aéreo estéreo En el sol Llegan Todos los papis en la rima Sonukita Ritos K99 Chicos son Rix Princesitas sonideras Todos los pequeños Williams Niños de Crisal S.T.L.Tuby Bocaluz Soli Marcos Liz y Angie La Pulga, El Tavo y Siempre Jambao Llegan los locos rojos Esta noche es entre chicles y tu gente Allí en la maría de parte del Chilacas Son Jambao Todos los panchos, panchitos, baby Pancho Villa presente Jambao Todas las almas sanitarias Allí en la zapata Llegó mi comadre Claudia Anan Lore Todos los patos rastres de parte de las orejas Ese Davey Winnie Para Pepito Ese Piernitas malditos ponchos Ese Castelco Todos los escandalocos Adrián Ese Toluca, pan, super Chambao Superonda y esparrante a locos Toluca Chicos locos Chambao Venga ese acordeo Venga ese acordeo Cuando tu crente San Felipe Depende del Ponte del Ponte El Puga Ojos rojos ¡Suscríbete al canal! Esta noche para el Paletas, todos los valientes Fereve, ese pingüino Coco Rula, el tesor Estiri, malditos valientes Fereve, échale paletas a Estiri y sabor Lupita, con el club Amistad, valientes Fereve, callejeros del sabor Sochi Salsa, llegó mi compadre Jefe, a Miss Cristian Agustín, llameros de corazón, Jambao. ¡Venga el sabor! ¡Saludo! ¡Fel presente a tu gente de las 46 ponientes! ¡Fíjense Galeras y su amor Laura! ¡Vemos Mario Yair Are! ¡Fíjense Galeras! ¡Ea! Sonido ¡Chambao! Todos los winnese! Las cañeras, dinastía Tizón, Maramanjimba, de Galerasual. Ahí llegó mi chamaco, el famoso Loco, Pequillos Arcoiris, malditos valientes Fereve, esta noche, ese famoso Gavilan Tesori, Chiqui Rula, el sabor de cine y paletas, y ambazo perrón. Sonido ¡Chambao! Llegaron diseñados de San Pablito del Bote, a los parientes Fereve, para que llorar, para que sufrir, si toda la vida, es hora de disfrutar Brie Barley. Chichope, Chaguapo, Manchote, Fernando Gustavo, ese velito, Chachachachambo. En el saúl, a los extraños, a ese cerebro, para los malditos Juanito, ahí en la bolsa, y por siempre, Chachambo. En cabina. Chachambo. Sigue el acordeón, sigue el acordeón. Echale el sabor, cámara de luces, ritmo. Echale la voz, rampa de luces, ritmo. Echale el sabor, carga de luces, ritmo.